Hace tiempo que vengo sufriendo por ti cielito lindo y vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre y si tu no me quieres te juro mi vida me tiro en el suelo y me pongo a llorar si tu no me quieres me voy a morir cielito lindo yo me voy a morir Hace tiempo que vengo sufriendo por ti cielito lindo y vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre y si tu no me quieres te juro mi vida me tiro en el suelo y me pongo a llorar si tu no me quieres me voy a morir cielito lindo yo me voy a morir quiéreme cielito lindo quiéreme 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 cielito lindo quiéreme Quererme, quererme, cielito rico, quiereme, quererme Quererme, cielito rico, quiereme, quererme Amada prenda querida amor No puedo vivir sin vertén, amada prenda querida, no puedo vivir sin vertén, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Quiéreme, cielito rinco, quiéreme, 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 cielito rinco, quiéreme, quiéreme. De mi jardín perfumado una rosa tomaré, de mi jardín perfumado una rosa tomaré, y esa rosa tan hermosa a usted le regalaré. Quiéreme, cielito rinco, quiéreme, 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 cielito rinco, quiéreme. Quiéreme, cielito rinco, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, cielito rinco, quiéreme, quiéreme, cielito rinco, quiéreme, 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 quiéreme. Cuando me pongo a pensar solo observo tu figura, cuando me pongo a pensar solo observo tu figura. Eres tierna, hermosa, pura, por eso te quiero amar. Quiéreme, cielito rinco, quiéreme, quiéreme. 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 ¡Quiéreme!